Este fin de semana hubo un temporal sobre la zona norte, o sea, sobre el que sería la cuenca del río Hachal. En la lectura, en la transmisión de datos de la estación meteorológica del Carmen, nos dio 10 centímetros de altura de nieve. Venían todas en cero después de alguna nevada en abril y vuelta a caer a cero. Así que un temporal que suma para la cuenca norte. Esta mañana todas las estaciones, las demás estaciones que están sobre la cuenca del río San Juan, estaban en cero. Pero se está registrando y hay una previsión de un frente del Pacífico que estaría impactando sobre el norte de Mendoza y el sur de San Juan. Así que esperemos tener novedades sobre el fin de semana, de cómo va evolucionando este temporal y cuánto es lo que nos deja sobre nuestra cordillera. Las nevadas anteriores se han derretido y han escurrido en el río San Juan y lo que hace que el río se mantenga con el caudal que tiene actualmente. Si queremos tener agua para la próxima temporada de primavera-verano, a partir de septiembre, octubre, noviembre y ahí en adelante, necesitamos que estos temporales sigan aportando y, como decía antes, consolidando esa nieve, dejándola firme y compactada para poder ser derretida después en primavera. Gracias. 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 Gracias.